hola bienvenidos a un nuevo vídeo espero que se encuentren muy muy bien donde quiera que estén y por acá es ya domingo feliz fin de semana o feliz inicio de semana cualquier día que estén viendo este vídeo ahorita como pueden ver estoy en la casa de mis papás los estoy esperando porque les dije que si habían comido dicen que no les digo vamos a comer pues y dije y dijeron que sí son pero ya no hay nadie así es que voy a sacar una basura que traigo aquí en la troca déjenme les digo algo aquí en el asiento del pasajero no está sucio porque pues nadie se sube aquí pero pero mi lado está lleno de tierra más que nada por cuando trabajaba porque cuando iba a trabajar pues se me ensució bien feo de polvo y no la he lavado porque pues como saben ha estado frío y yo tengo que llevarme a los niños y pues no los quiero tener ahí en el frío mientras la estoy lavando pero ahorita ya se está poniendo bonito el clima y este sí yo creo que mañana la vamos a ir a lavar bien como los tapetes y todo miren qué rico se siente ese dientecito si mañana vamos a ir a como aspirarla y todo eso y ahorita nos va a sacar la basura porque les digo pues vamos a ir a comer con mis papás y bueno con mi mamá no sé mi papá si también vaya a venir pero bueno acá por acá está la vela con su bebé es tu bebé mamá es tu bebé qué estás haciendo qué estás haciendo estás en la chable qué bonita está algo a mí y gael está por acá más que está dormido y bueno dejen dejen saco la basura bueno miren mi papá anda en un juego con mis hermanitos así es que mi mamá y yo y los niños nos venimos a comer al papacitos cantina aquí también buenas las aquí es donde venden las tortillas de harina no y vela por ahí anda vela y mira es bien bonita y dice que es una princesa porque trae la cebollita y gael se acaba de despertar miren pedimos una parrillada para todos este quieres quemar un wey 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 mamá está caliente mami está caliente está caliente y viene acompañado con unos frijoles charros arrozito quema quema oh my goodness quema 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 guacamole lechuga mmm gael ya está listo para comer aquí aquí ahorita te sirvo ok nomás que está bien caliente mira miren pasamos al tijamax y están bien bonitas las bolsas de michael kors yo ando buscando yo ando en busca de una bueno esa no obviamente no sé ni por qué la agarre pero ando en busca de una bolsa pero no más duda ay yo quiero una u como esta pero miren eso no me gusta una que esté larga pero que esté grandecita pero no tan grande como una que esté más grande que esta o igual que esta pero necesito una nueva que pasó rudy valencia mi amor mi amor Estoy mirando para atrás para ver Ay no, ¿por qué se me ocurrió caminar Mientras estoy iniciando este video Y tengo un tiradero Oh my goodness Anyways, por acá es lunes Inicio de semana Y ya es un poquito tarde Y ahorita nos vamos a empezar a alistar A arreglar Como se diga Para Para ir a la tienda Bueno, tenemos unas cositas que hacer Tenemos que ir al Sam's Tenemos que ir al mandado, a la tienda normal No me gusta comprar comida del Sam's Porque viene mucha Y por nosotros nomás somos tres Se queda la comida Pero sí, tenemos que ir al mandado, al Sam's Tenemos que comprar white piece ¿Qué más tenemos que comprar? Tengo que pasar el trabajo de mis papás Porque voy a recoger un libro que ordené Y este Creo que eso es todo No sé El clima está bonito Así es que no sé A lo mejor llevo los niños al parque O hacer algo divertido Ayer nomás fuimos a comer con mi mamá Y luego fuimos a la tienda Y el viernes y el sábado Estuvo frío Así es que hoy Este Pues espero Pues tenemos que agarrar un poquito de aire De afuera Un poquito de vitamina D So I don't know A lo mejor nomás Estamos a forratito No sé A ver qué hacemos Pero bueno Vamos a cambiarnos Para irnos al mandado Y a comprar white piece Y todo eso Espera ¿Les quiere enseñar eso? ¿Qué es? Esquica ¿Liga? Sí Oh Recojan la ropa que está tirada del piso Mi amor Quédala caminando en cuero Le acabo de cambiar el pañal Y pues le quité la ropa también So Déjenme los cambio Ahorita con este frío Este No hombre Ahorita que anduvimos en la troca ¿Verdad? Cuando uno se sube Pues se quitan los zapatos Se quitan las calcetas Y uno ya no sabe ni dónde quedan So También les tengo que comprar calcetas Porque Wow Mira nomás falta que te peines mamá No Sí Como que no ¿Cambias? Sí Ay no ¿Y tú qué andas comiendo? ¿Donuts? Oh my goodness Ayer comimos donuts en la mañana Y sobraron Sobró ese que trae verde Y sobró otra Hola Y se los está comiendo Donuts ¿Tú donuts? ¡Ay, qué loco! ¡Fiu, fiu! ¡Ay! Ayer Gaelito se quitó la cadenita ¡Chis! ¡Chis! Se quitó la cadenita Que le había puesto Que le mandaron No Mamá, ¿te puedes mover poquito para allá? Les vas a antojar la dona Ah Hazte para acá, hazte para acá No, hazte para acá Se la quitó Y se la miraba bien bonita Pero no la quería traer puesta Yo creo que como no están impuestos Oh Y si se preguntan A ver ¿Se acuerdan que tenía una del pescado? Yo también se la quité Porque Pero esa ya tiene mucho tiempo Bueno, como un mes Casi por ahí Un día amaneció llorando Y me estaba enseñando su pecho Y no, bueno Llevaba varios días Mostrándome su pecho Pero no tenía nada La sombra y pues que tiene O sea Y empezaba a sospechar Que le daba comezón La cadenita en la noche Ya Un día Otra vez me volvió a enseñar el pecho Y amaneció este Como media Chilloncita Y tenía una cortada Y no sé si se acuerdan Pero la cadenita Es como un pez Entonces está el pez Y tiene así Como estos La cola La cola de pescado Este Pues Están así Y una se le enterró No se le enterró Pero le hizo una cortada No Habla Di mamá Mamá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero le hizo una cortada Como si le Se le hizo una Como una rajadita En el pecho Es que este no es Y ya te dije Que no tienes que hacer eso Tienes que decir Mamá Ayúdame Este es mi bebé Este es mi bebé No sé A lo mejor Este A lo mejor Lo dejaste en la troca ¿Dónde está tu otro Shugael? Aquí está A Gael le encantan Estos zapatillos Del hipopótamo Los crocs Hasta la vuelta El señor Tráeme el peine Para peinarte El pelo de Bella Se le mira así Porque a ella le hice Una cebollita Ay, ay, ay Ya salimos de la casa Y nuestra primera parada Va a ser Raising Cane's Chicken Fingers ¿Así se llama? Yeah Raising Cane's Chicken Fingers Vamos a comer Veda cada vez que pasamos Por aquí Quiere ir A comer aquí So, vamos a Vamos a cumplir El antojo A la princesa ¿Sí? ¿Quién es la princesa? ¿Quién es la princesa? ¿Paseta? Sí ¿Quién es tú? Yo soy bebé Esta Ok A ver, let's go ¿Qué dijiste, Beli? ¿Qué dijiste? Que la princesa ¿Va a comer? Sí A ver, diles Diles cómo me dijiste ¿Eh? ¿Qué es esta? ¿Eh? ¿Va a bebé? Oh A bebé Estoy buscando el monito Que traeban ayer No sé si vieron El video pasado El osito de peluche Lo dejó aquí ayer Pero No lo encuentro Mami, besé a bebé Bueno, no, my love Lo tienes que buscar Allá Allá puse todas las cosas Si no lo dejaste Es en la troca de grandma ¿Eh? Si no lo dejaste Es en la troca de grandma No No Pero Mami No You may think that No, no, it's never too much Because Because In the Pruits Comes Too soft Girl Just trust Segunda parada es el Sam's Club Vamos a agarrar las wipeys para Gael Y para mí Son teles, papá Miren, la tele que yo tengo Es esta, de 5 pulgadas Pero yo creo que la voy a vender Y me voy a comprar una Roku Porque de verdad que me gustó mucho la Roku Está bien fácil para navegar Y esta se me hace bien difícil, la neta, no me gusta Voy a ver si hay otra ¿Me gustan? Sí, me gustan Miren, les agarré Beach towels a los bebés Son como para ir a la playa Estaban a 9 dólares y algo O sea, las voy a comprar Porque ya cuando es la mera hora de ir Uno, bueno, quién sabe si vamos a ir a la playa Pero sí vamos, ¿verdad? O a la laguna o a donde sea Están bien caras Ya cuando es el tiempo de calorito Están a 9 dólares Por si alguien quiere una O está interesada en el Sam's Las tienen a ese precio Y miren, estoy viendo este sillón Que está a $1,999, ¿verdad? Y este ¿Adi, mamá? ¿Me puedes? ¿Me? ¿Me? ¿Dar? ¿Qué? ¿Mi? ¿No? ¿Toy? ¿Toy? Por favor Sí No screaming Sí Aquí está Y miren Nomás por ese pedacito Que a veces me pongo a pensar Que sí Gasté mucho en mis sillones Pero mis sillones costaron Bueno, nomás Es un section Me costó $1,200 Entonces está bien Está bien No me fue tan mal Y aquí traen sus bebés Ah, este es el monito Que le estaba diciendo Que andaba buscando Bella ¿Ya lo encontraste a tu bebé? Sí ¿Dónde estaba? La silla ¿Estaba en la silla? Sí Sí, mamá Y por acá trae Gael también Su monito Y es mi cama Es mi cama ¿Tu cama? Sí Llevo tiempo con ganas De una cobija nueva Pero yo sé que no necesito Puppy 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 Ah, no La otra vez no se los quisieron llevar La otra vez que vinimos No los quisieron Mejor les compramos otro libro ¿Ok? Sí ¿Otro libro? Sí Ok, ahorita Quiero todos los libros No, no No todos los libros Nomás uno ¿Ok? ¿Uno? Ajá Uy, mira aquí tienen cobijitas Por 34 dólares Son para Suen 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 vez Y vienen con una Throw Yo lo que tenga que ver Con cobijas Estos de pelusa Me emociona Uy, eso está bien Este Ya, agarra este ¿Quieres esta? No Girl ¿Cómo estás? Esta ¿O quieres esta? Un caballo Ya, estos son de caballos Look Look Es un caballo ¿Es esa? Sí ¿Mejor esta? Sí Ok Más toros No, no Más una Esta no No ¿Cuál? ¿Esta o esa? Esta Ok Miren aquí las encontré Por 6.98 Y también son para la playa Están baratas Aquí está el frutero que yo tenía antes No sé si comprar este La verdad no me simpatiza mucho Pero necesito uno Están a 24 y este está a 26 Mami 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 Vamos a comer afuera ¿Quieres comer afuera? Sí Ok Al ratito vamos al parque ¿Ok? Las flores están bien bonitas Y las que tengo ya se me están mal citando Mami Mami ¿Pero cuáles? Estas 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 son bellas Me gusta venir a todos Estas 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 ¡Wow! Acá hay más. ¿Y la que ya tiene como un girasol? ¿Me gusta? Ahorita vemos cuál nos gusta. Estas están bien bonitas. Miren, estas chanquilitas están a $13.98 para Gael y estas también están a $13.98 para Bella. Se miran bien. Sí, pero ya no necesitas botas, ahorita necesitas huaraches porque ya está poniendo caliente afuera. Esa es mía. Sí, mamá. Ahorita vamos a apagar. Yo pago con la aplicación. El sex club. El de Daddy. ¿Eh? El de Daddy. El de Daddy. Espera, a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya llegamos a la casa, pasamos al trabajo porque ordené algo en Amazon, ordené este libro, se llama Este dolor no es mío, dice identifica y resuelve los traumas familiares heredados. Y este, lo miré en TikTok, estaba mirando a una señora que estaba platicando sobre los traumas y, ¿cómo se dice? Yo leí las generaciones antes de ti, cómo te afecta en todo eso y luego recomendó ese libro, luego, luego lo compré. Y, de hecho, ya lo empecé a leer en el ratito que estaba ahí en el trabajo con mi hermana, porque ya apenas había entrado y me trajo unas cositas para los niños. Miren, me trajo, le trajo esta camisita a Gael, que de hecho viene con estos chores, es un traje. Está bien bonito, está para andar en la playa, para andar fresco. Le digo, le digo, andamos como si ya afuera, nomás sentimos poquito calorcito y ya uno piensa en la playa, en el calor, en las albercas. Y luego a Bella le regaló este vestidito, está bien bonito. Es como un vestido overall y, este, una camisita de manga larga. Están bien bonitos, así es que gracias a mi hermana. Y, este, miren lo que compré en el Sam's, unos pecos. Llevo bien harto tiempo con antojo de estos pecos y, este, nomás, este, no los había encontrado en la tienda. Y, no fuimos al mandado porque, cuando salimos del Sam's, Gael se quedó dormido. Así es que pasamos al trabajo y, luego, ya ahorita que nos vinimos, iba a pasar al mandado, pero Bella se quedó dormida. Todavía ha sido dormida, de hecho. Pero, miren estos pecos, oh my goodness. Oh, mirenlos. Están bien buenos y jugosos en crunchy. Mmm. Mmm. Bro. Mmm, mmm, mmm. Mmm. Mmm, mmm. ¿Quieres? No te voy a gustar. Ah. Está Gael aquí conmigo. ¿Te gusta? Eh. Si te gustó. Trae bien harto juguito adentro. Y muchas personas se estaban preguntando que si ya no trabajo. Este, no, ya no trabajo con mis papás. Pues, porque decidí, pues, volver a como estaba antes. Ingreso, no, el ingreso más primordial. No sé cómo sería, pues, mi... Ay, ya no mime, no. Este peco me está desconcentrando. Espérense. Mi manera de hacer dinero era con YouTube, mira, a través de haciendo estos videos. Gracias a Dios y gracias a ustedes tengo esta oportunidad, de verdad, de poder, este, trabajar y estar con mis hijos a la misma vez. Así es que decidí, pues, regresar a hacer videos full time. Porque, no sé, les digo que me sentía muy... Más que nada andaba muy desanimada todo el tiempo porque no sentía que no... ¿Estás bien? Sentía que no estaba pasando mucho tiempo con mis hijos y me estaba desbalanceando como mis emociones. No sé, porque les digo, no estoy acostumbrada a dejarlos. Y aunque yo sabía que estaban bien, este... I was like, necesito estar con mis hijos. Son como que... Son mi motivación. Entonces, como que no estar sin ellos. Y luego, cuando salía de trabajar, obviamente salía cansada, salía fastidiada y, este, quería descansar. Y no podía descansar porque tenía los niños. Entonces, como que se me empezó a complicar todo. Decidí volver a esto de YouTube full time. Así es que, pues, como han notado, les he estado subiendo videos más consistentes, más largos. Porque mucha gente me lo ha pedido que quieren videos largos. Así es que yo estoy aquí para darles lo que ustedes quieren. Así es que, les digo, siempre estén dejando sus sugerencias de lo que quieren ver. Este, también quiero hacer... No quiero. También voy a empezar a hacer videos como de... Más como de mí. You know, like, girl talk. Puedo hacer story times. Pero díganme de qué story time quieren que les cuente. Solamente tengan en mente que un story time voy a estar nomás sentada platicándoles todo lo que pasó. O sea, lo que sea, la historia. ¿Qué más puedo hacer? Mug bombs. Puedo hacer get ready with me. Como alístate conmigo. Puedo probar productos que ustedes quieran. ¿Verdad? Como si ustedes quieren probar un producto. Pero no lo quieren comprar o así. Yo lo puedo hacer. Si tengo, pues, suficientes personas y productos que quieren tratar. O así en TikTok si veo como... Nomás son ideas que les estoy dando para que ustedes me den. Porque obviamente yo quiero, pues, me dan, traerles contenido que ustedes quieran ver también. Ya nomás déjenme saber qué tipos de videos. Y yo se los voy a cumplir. La verdad que estoy en una semana más. En este poquito tiempo que dejé de trabajar, ya siento mis energías otra vez al 100. Me gusta pasar tiempo con los niños. Me gusta ver cómo van creciendo. Y, oh my gosh, crecen muy rápido. Y todas las cosas nuevas que miro todos los días me enseñan algo nuevo que ya saben. So, es tan bonito y, pues, gracias a ustedes, ¿verdad? Por todo su apoyo. Y más que nada, gracias a Dios que tengo esta oportunidad. Me voy a poner a... ¿Qué me voy a poner a hacer? A limpiar. ¿Por qué no limpiamos en la mañana? Porque ayer limpiamos. Pero en la mañana se hizo un tiradero del rato que estuvimos aquí. So, yeah. I'm my idiot. I'm my idiot. I'm my idiot. I'm my idiot. ¿Todo? Uh-huh. Ok. Now guardalo donde tú pienses que estés mejor, ok? Ok. Ok. ¿Bubo? Yes. No, eso es yogur. ¿Eh? Yogur. ¿Eso es mío? Y de bebé. Oh, ese es bebé. De los dos. Oh. Mamá mía. Mamá mía, ok? Amigo, bubo, ok? Este bebé, my bubo, ok? De los dos. Ok. ¿No va a todos los me bubo? ¿Más? ¿Más? ¿Mami más? ¿Mami más? Sí, ¿ví? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿De qué? Tira. Tira está bebé. Oh, wow. Tira está bebé. Ok. Esta está bebé. Oh, bebé, ok. ¿Qué más? Esta. Oh, este. ¿Sí? ¡Y no! Son yogures. Son yogures. Sí, son yogures, nomás que esos los compré para el bebé. Vamos aquí. Aquí, vamos. Esta, esta queso. ¿Queso? Es queso. Sí, mami. Este es frío. Sí, queso frío. Espera, quema. No, no quema. Sí, quema. Oh. Quema aquí. Oh, ¿cuándo lo cocinas? Sí. Ok. ¿Qué más? Esta, esta. Ospinaca. Esta, esta. Ajá. Así es. Brócoli. No compramos pasta. No compramos pasta. Pasta. Teníamos que haber comprado pasta para comer con brócoli. Pueño. No compramos. ¿Qué? Ay, ay, ay. Se nos olvidó la pasta. ¿Eh? Se nos olvidó la pasta. Pasta. ¿Qué es eso? Deja el brócoli allí. Guárdalo para atrás. Mami, ¿ya le cerramos al refri? No. ¿Qué es eso? Lechuga. ¿Lechuga? Es good. Es good. Orange. Orange. ¿Qué es eso? Leche. Eso es leche. Sí, leche. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Uvas. Uvas. Hace eso. ¿Qué es? Chile. 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 Cebolla. ¿Qué es? Sí, cayó. No, no se cayó. No, no se cayó. No, no se cayó. Es que me cayó. No, no se cayó. No, no se cayó. Es quema. Es quema. ¿En mis pantalones? Sí. Ok. ¿Mamá? Buenas noches, mamá. Buenas noches. ¿Mi bebé? Mamá, ¿lo veis a mi bebé? Se le olvidó su bebé. Y Gaelito por acá se quedó dormido cuando... Y ya casi que veníamos llegando aquí a la casa. ¡Ay, a mi bebé! Su bebé. A mi bebé. ¿Es tu bebé? Persínate. ¿Eh? Persínate. Padre. Hijo. Hijo. Es eso. Espíritu. Espíritu. Santo. Santo. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Diosito. Espíritu. Acompáñame. Acompáñame. A dormir. A dormir. Buenas noches. A dormir. Buenas noches. ¿Cómo que buenos días? Esos son mis días. ¿Ya no dirás dónde es de noche todavía? Buenas noches. Buenas noches, mamá. ¿De veras mimis? Uh-huh. Oh, a mi bebé va a mimis. Oh, wait, mami. A ver, pene aquí. ¿O tu pelo? Sí. Ok. Pene. Loca. ¿Cómo hay o qué? ¿Qué? Yo pienso. A ver. A ver, mira, qué bonito se mira los pelos. Como que te lo enchinaron. Si hay don. Ok. El bebé quiere a mimis. ¿No quiere mimis? No. Pues se tiene que dormir porque ya es muy noche. Sí. Acuéstalo ahí contigo, ¿ok? Sí. Sí, ya noche. Uh-huh. El bebé va a mimis. No va a mimis. Ok. Le va a mimis, ¿ok? Sí. Estuvo aquí, ¿ok? Uh-huh.